Aquí estamos, una vez más, Rositas de la Guainía, Maritza Miteo García, Duzarita Corazón, Noida Huincaribay, Jessica Meña, y los sensacionales de Chusibilica. El disco que escucha, conmigo la vagadilla, porque la música, sigue adelante, regreso con la buen Lidia Chusibilicana, y aquí está, la maquina representante, ella es, linda como siempre, Salita Almanacín, con el conjunto, pura sangre, de Chusibilica, Si lloras por mí, si sufres por mí, será porque me quiero, será porque me amas, Ande la vida, cruel destino, Guailía, Lía, huay, 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 lía. Adelante como nuestro, corporación discográfica, Si lloras por mí, si sufres por mí, será porque me, será porque me, Lía, huay, 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 lía, huay Guaquecuse hay pan, yakicuse hay pan Manas konay�, manas wailikin Hina wakoichan, hina ayakuse Guilea, guaquecuse hay pan Guilea, guaquecuse hay pan ¡Esa cerveza! Brinda, brinda Rodi Chalcabana Celia y Amir Carvaycani Y Marecia Baile, Nelson Jaime Delia Rocio Almanacín Celia está con su cajita de cervecita Emilio Álvarez y Giovanna Marcena Siempre avanzando jamás ¡Cachame! Con la elegida, con la triunfadora Con la más bonita Celia y Amiracín La dulzura de la guainilla ¡Como dice! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡La Coyanita! ¡Abre, chingos! ¡Buenas, brinda! ¡Muchamos de changingos! ¡Muchamos de changes! ¡Muchamos de change! ¡Muchamos de changes! ¡Pero y chingos! ¡C evil! Brinda, brinda, brinda ¡Eso, bonito! ¡Gakovan, chingos de's neighbours! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! No se vena, no se vena, no se vena. No se vena, no se vena, no se vena. No se vena, no se vena, no se vena. No se vena, no se vena, no se vena. No se vena, no se vena, no se vena. No se vena, no se vena, no se vena. No se vena, no se vena. No se vena, no se vena. No se vena, no se vena, no se vena. 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 No se vena, no se vena, no se vena. No se vena, no se vena, no se vena. No se vena, no se vena. No se vena, no se vena, no se vena. 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 No se vena. ¡Sinca enero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Buen día, papá! ¡Buen día! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Esas que no es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Charcatumas! Y para los hermanos Huertas ¡Vamos! ¡Cuánto es increíble! ¡No! 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 Rubén gana de Perco, él se está esperando en su contrincón, Edgar Gabilanda Sotepanto. Edgar Gabilanda Sotepanto está en el estado de Rubén. Edgar Gabilanda Sotepanto está en el estado de Rubén. Edgar Gabilanda Sotepanto está en el estado de Rubén. Edgar Gabilanda Sotepanto está en el estado de Rubén. Edgar Gabilanda Sotepanto está en el estado de Rubén. Edgar Gabilanda Sotepanto está en el estado de Rubén. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. llamada la pislara de Pucatanta a ver si es un llamado Valentina de Pucatanta a ver si es un llamado